Aquí en el monitor las noticias del día de hoy, y lo que veo en el monitor es de que se ganaron la lotería del Mega Millions. ¿Quién se la ganó? Tengo que ir a perseguir a esa persona ya. Más de un billón de dólares se ganaron en New Jersey, parece que hay un ganador, y obviamente hay otros millonarios más que se ganaron como un millón de dólares, hay como 13 millonarios. Tenemos esperanza, entonces. Sí, 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 hay dos en California, en la Florida, en Chicago, y no sé dónde más. Pero el del premio mayor se lo llevó a New Jersey. New Jersey. Ha de ser italiano. Vamos a comprarle más pizza, más restaurantes, peperoni para todo el mundo. Sí, peperoni. Qué grosería ganarte tanto dinero, solo una persona. Yo siempre he dicho, esos premios se los deberían repartir en 20 ganadores, por lo menos. Que les toque a 200 millones, a 100 millones cada uno. Bueno, yo creo que otras personas que ganaron, ¿no? Habían de 2 millones, una persona que ganó 2 millones, estaba otra persona que ganó quizás 100 mil, 200 mil, dependiendo de lo que ganó. Pero sí, hay esperanza para nosotros. Sí, por ejemplo, es muy raro que llegue a esas cantidades, ¿no? Creo que ha habido nada más, si no me equivoco, como 8 veces que ha llegado a cantidades así ya de billones, o más de 700, 800 millones de dólares. Bueno, el premio más grande de la historia se lo ganaron el noviembre pasado aquí en Los Ángeles. ¿Te acuerdas? Son compras de la construcción. El que se compró casitas en Beverly Hills y todo. Exactamente. Casitas, una casita chiquitita. Ese brother empezó a comprar casas en Beverly Hills, pero impresionante. De 47 millones de dólares. Pero era pues igual, un latino como nosotros, chamba normal, y un momento u otro se ganó la lotería premio mayor y empezó a comprar, se acaba de comprar una casa en Beverly Hills y mostrabas ahí la casa con dos piscinas. Nuevo rico, nuevo rico. Nuevo vecino, de Silvestre Stallone. Donde vive Jimmy Camel, en el vecindario, esa fue la primera casa que compró. Ellos le van a preguntar, y qué bueno, amigo, ¿tú qué haces en la industria? Por aquí en Beverly Hills y no, yo simplemente me gané la lotería. Típica, sí, me imagino a Silvestre Stallone. Good morning, can you move the trash, please? ¿Qué? Soy tu vecino, hijo de tu madre, soy tu vecino. De hecho, hay un lugar en Burbank, que es un lugarcito por ahí, donde ya hay creo que tres personas que han ganado la lotería de ahí. O sea, compran el ticket en ese lugar y ya hay tres personas que han ganado de ese lugar. Entonces tiene muchísima suerte, sí, le han pegado. Mira, mira. Qué impresionante, porque obviamente las loterías, las loterías de nuestros países en Latinoamérica, porque también nos están viendo en toda Latinoamérica. Saludos a toda la gente bonita de los diferentes países que nos ven. Pues las loterías no llegan a tanta cantidad de billete, ¿no? En El Salvador son de 7 mil dólares, de 8 mil. Oye, con esa cantidad puedes pagar incluso la deuda externa de muchos pequeños países, ¿verdad? Sí, sí, sí. Verdad, verdad. Es increíble. El hambre, puedes matar el hambre. Puedes matar el hambre, tranquilamente. Bueno, a ver, pongámonos en los zapatos de esta ganadora o este ganador de New Jersey. ¿Tienen que ser Prada o tienen que ser...? Ah, sí, ahora ya van a ser valenciagas. Valenciaga, como dice Karol Jean. ¡Qué chima de vida! ¡Está viviendo la life que quería! Exacto. Ahora ya puede grabar ese video, ¿no? Ahora sí, ahora sí. O sea, imagínate cómo se despertó. Ahorita esta mañana ya despertó, porque ahorita estaban tres horas adelantadas en New Jersey, ¿no? De California. Son las 10 allá. Claro, el brother se levantó. Seguramente, si compró boletos, vio los números ganadores y dijo... ¿Qué pasa en ese momento? O sea, que a veces no crees muy bien en lo que estás viendo tus ojos. Siempre tienes que preguntarle a alguien, me imagino, ¿no? O sea, yo haría lo mismo. ¡Pellízcame! Yo haría con mi saca, le diría, estos son los números que estás viendo, ¿están coincidiendo? O sea, me estoy imaginando la sensación y es como que no te lo puedes creer por un tiempo hasta que no vea yo ese dinero en mi banco. No me lo creo, la verdad, porque está bien difícil. Y luego la adrenalina también, que debe de ser tu corazón, empieza como hasta a dudar de ti mismo y luego empieza seguramente la paranoia de... ¿Me van a secuestrar? ¿Será o no será? Yo soy nuevo millonario, ¿qué voy a hacer? ¿Cuánto dinero me van a quitar en taxes? Claro, eso, eso. Esa es la paranoia real. No, casi. Pero también tardan como seis meses en darte el dinero. Ah, así como que te paras y ya. No, es un proceso, es un proceso para que te den el dinero. Si eso es en Sacramento, en Sacramento, California, tienes que hacer un proceso. Creo que se envía una carta. Como esta lotería es interestatal, es la misma, es la misma oficina. Bueno, ok, lo que recomendaban, hay algunos ganadores de lotería, obviamente de menos cantidad. En California alguna vez hablamos con ellos, cuando estábamos haciendo radio, y ellos dicen, lo recomendable es consiguerte un abogado. Claro. Lo primero que tienes que hacer es consiguerte un abogado para que te ayude a los procedimientos que tienen, los pasos. En el proceso, claro. Tiene todo el sentido del mundo también, porque con tanto dinero, como tú dices, creo que hay personas que han salido de adquirir, digamos, que su cheque, o no sé cómo funciona, no me he ganado la lotería todavía, pero generalmente también pueden ser víctimas de secuestros, pueden ser víctimas de robo. La misma familia. Claro, hay mucha gente, de hecho, había esta persona que había ganado la lotería, que se fue con un disfraz, pero era para que la esposa no se diera cuenta que era él el que había ganado la lotería. Se tapó la cabeza. Fue un chino, ¿no? Es que no. Es que es típico. No se le vi la cara. Mira, ¿no te ha pasado que hasta en la misma vida, ni siquiera sin ganarte la lotería, pero, no sé, mejoras tu trabajo, o abres un negocito y te empiezan a aparecer amigos que nunca en la vida te habían llamado, ¿no? Sí, primos. Oye, ya me di cuenta que abriste tu restaurancito, a ver cuándo te visito, y tú dices, esta persona no me habló ni en cinco años. Sí, eso me molesta tanto. Y ahora recién cuando estás en un estatus, recién los acomodones esos, ¿no? Sí. Los ventajistas, ¿no? Sí, los oportunistas. Hay un dicho que dice, el dinero lo cambió. Sí, es que te tiene que cambiar. Porque, por ejemplo, este tipo ya no puede tener su vida que tenía hasta el día de ayer. No. Ya no. ¿Por qué? Porque todo mundo lo va a ver a él como un signo de dólar. Todo mundo ya lo va a ver. La familia, este tiene. Los amigos, acá. Las morras, pues, una demandita. O sea, ya te ven. O sea, pasas a ser un objeto. Hasta tú mismo ya empiezas a desconfiar de todos. Claro. No, porque dices, a ver. ¿Quién está realmente conmigo? Claro, ¿quién me está sonriendo o acercándose a mí por interés? Porque ahora ya soy un, ni siquiera es millonario, ya está en la categoría, está en la categoría de Bill Gates, está en la categoría de Jeff Bezos, de Elon Musk, de otros banqueros. De la categoría financiera, ¿no? De los banqueros, ¿no? Sí, categoría mental. Y yo creo que ahí radica un problema, ¿no? Porque mucho, creo que ya es conocimiento público, que la mayoría de las personas que ganan la lotería, no importa cuánto ganen, el primer año quedan más como endeudados. Porque, ¿qué pasa? Si tú no tienes conocimiento financiero, digamos, de cómo realmente puedes invertir o utilizar tu dinero, entonces lo que haces es gastar y gastar y gastar y gastar. Bueno, eso ha pasado también con estrellas que han salido del barrio, que no han sabido administrar su dinero. Incluso al mismo Julio César Chávez, me acuerdo muy bien, el campeón de Vox de México, él mismo reconoció, o sea, ganó el rebillete porque fue campeón varias veces internacionalmente, figura mundial, ¿no? O sea, comerciales, dinero, peleas. Y él decía en la fiesta, empezó a comprarse cositas y a gastárselo en el chupete y en la droga. ¿Y todavía? Y todavía, pero eso está bien convertido. Las fiestas son bien invertidas, es lo único que te vas a llevar. Lo que pasa es que pagas la fiesta para todo el mundo y luego te abandonan los amigos cuando te quedas pobre. Es verdad, es verdad. Que es una realidad muy dura, ¿no? De que al final no son tus amigos y hasta tu familia. Mira, Mike Tyson, una morra lo demandó por asalto sexual. ¿Y qué pasó? Le quitó todo a su dinero, 300 millones de dólares que tenía. ¡Qué impresionante! ¡Qué! Casi lo dejó en la calle. ¡Uf! De la demanda que le metió. Y ese brother ahorita, o sea, si fuéramos ese brother o esa chica que se ganó el billón de dólares en New Jersey, yo llamo, o sea, tú llamas a tu trabajo. Yo me desapareço. Tú llamas a tu trabajo y dices, jefe, gracias por todo. Ten tu trabajito. Yo ya soy billonario. Es más, ¿sabes qué? Voy a comprar la compañía donde estás trabajando. Si no me pagabas bien, ahora tú vas a ser mi empleado. Bueno, a ver, ahora que mencionas eso, ¿a quién realmente llamarías primero? Yo llamaría a mi mamá. Es típica. Sí, sí, o sea, a personas de más confianza. Sí, yo también igual a mi mamá o a mi hermana menor, que es como mi cómplice. Le diría, flaca, mi screenshot, mira, ya lo que he ganado. Tú tranquila, no digas a nadie todavía, pero te confirmo, te confirmo. Prepara las maletas porque te vienes a vivir aquí a Los Ángeles. ¡Eso! Vienes con toda la familia. ¡Qué lindo eso! Es más, le voy a llamar ahora, ya me emocioné. ¿A quién llamarías tú, amigo? A nadie. ¿No? A nadie, sí. Para mí y me desaparezco. ¿Qué le pasó a Naranjita? ¿Qué le pasó al George? Fue, historia. Oye, te vas a venir, me vas a ver como mujer vestida para que no... Para que no te reconozcan. Doña Paquita, ¿cómo estás? Sí, bien. No, soy Donald Trump. Qué cómico. Bueno, casi, casi, casi Donald Trump si te ganas esa cantidad de dinero, ¿no? Imagínate. Oye, ¿cuánta gente ahorita dice, no, uf, qué es lo que haría, qué es lo que primero que haría al día siguiente de ganar la lotería? Es eso, yo creo que no. Estás en el freeway manejando y agarras y te sales en el primer éxito y dices, me regresas a casa a seguir durmiendo porque ya no necesito trabajar. Qué rico. Ya se solucionaron mis problemas, ya voy a poder pagar mis cuentas, o sea, el futuro de mis hijos ya está asegurado, las casitas que necesitábamos, o sea, tantas cosas que yo solamente, yo creo que nada más en pensar todo lo que vas a hacer ya debe ser desgastante para un nuevo millonario. Pero es que es overwhelming, ¿no? Demasiadas emociones juntas. Pero también, ¿no han visto ustedes en, creo que es History Channel, hay una, la maldición de la lotería. Son programas que pasan. Y pasan las historias de los que se han ganado la lotería y cómo su vida de supuestamente llegar a ser mejor, pasa y le pasan desgracias y lo abandona su familia y todo eso. Tiene su lado oscuro también. Pero es que, ¿sabes qué? Mira, hay la perspectiva a veces de la gente cree que los millonarios son las personas más felices del mundo. Y a veces pueden tener todo el dinero que tengan, pero tienen problemas familiares, tienen problemas de salud. Con todo el dinero que tengan no pueden salvar a un hijo de repente que tiene una enfermedad terminal. Hay cosas que a veces el dinero, digo, hay muchas cosas que solucionan el dinero, pero hay a veces la depresión, por ejemplo. Hay millonarios que se han quitado a la vida por problemas de salud mental. Y eso no, ni el mejor médico ni el mejor psicólogo te cura, ¿sabes? Mucha fiesta, mucha fiesta. También todo es, es como te dijera, todo en exceso pues es malo. Claro, hasta el dinero. Claro, la vagancia en exceso es mala. Es bueno un ratito y el ser humano tiene que tener varias actividades, pero te dedicas a la vagancia y todo eso ya no te llena. Bueno, te das cuenta de que al final puedes tener todo el dinero del mundo, pero si no tienes las conexiones que son, si no tienes una buena relación con tu familia, si no te sientes bien contigo mismo, no importa cuánto dinero tengas, hay cosas que el dinero jamás va a poder comprar. Y es una situación súper dura y súper real, sobre todo aquí en Los Ángeles, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Bueno, en el mundo, pero cuando hablamos de Los Ángeles, que es una ciudad como donde hay mucho dinero. Claro. O Florida, quizás, donde hay mucho dinero. Esta gente que están encerradas en sus mansiones, pero infelices. Los Ángeles. Los Ángeles. Los Ángeles. Los Ángeles. Los Ángeles.